¡Hola! En salir no se detengan con este ángel que hoy nos guía a prevenir lo que llevemos a Jesús, José y María. Yo aquí en mi ganado tengo un cordero muy mansito, el quiero, le prevengo porque se vierte el niñito. Es tanta la idea que tengo que ya quisiera llegar, de ver a José y María y a su niñito a adorar. El regocijo que tengo por ver a mi Dios divino, algo que quisiera tener para llegar de un bolido. Yo le llevo una cabrita, aunque ya está muy mansita en el dienso, que le haga a su mamá una camisita. Yo le llevo una palomita con crecida voluntad, al niño que es símbolo y humildad. Yo le llevo una PHICCIÓN, as inútil e me llevo una Cámara para obter a todos los otros. Uma panada con recanitación, asza e f 45 determinar. Los otros dos elizplastos, las exageran consum разв TP, aceroентamente a la голос y el otro. El resto tiene una barriquilla con no predispone ongoing y no estaba grabando plástica. Tenemos una gran gran patrón, con la Cámara para εκabras y es sólantar. Unos hijas llevo yo con crecida devoción En ellos ofreceré alma, vida y corazón Bartolo, ¿tú qué le ibas a regalar al niñito? Lo que se asombró Le regaló un sombrerito Una cofre a llevo yo, esto le puede servir puestecita en su cabeza El frío le ha de resistir, pues así nos hemos de ir siguiendo nuestros caminos Que ya me muero de ganas de conocer a ese niño La Virgen María y el varón José La Virgen María y el varón José El frío le ha de resistir, pues así nos hemos de ir siguiendo nuestros caminos El frío le ha de resistir, pues así nos hemos de ir siguiendo nuestros caminos ¡Qué dicha tan grande, queridos hermanos! ¡Qué dicha tan grande, queridos hermanos! ¡Qué dicha tan grande, queridos hermanos! ¡Qué dicha tan grande, queridos hermanos!